Para todos ustedes, déjala llorar de Tervina Maldonado. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mamita, a eso le conviene, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena caramba, algún día se viene. ¡Eso! 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 ¡Eso se llama mi chico! Bueno, ya, 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 ahora sí, concluye, concluye la vaina. ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Eso! 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 ¡Eso!